La Casa de Proyecto Nacional y Popular La Casa de Proyecto Nacional es seguir consolidando el Proyecto Nacional que conduce la compañía argentina aquí, el orden nacional, en la provincia de Buenos Aires, la Nizzioli, y acá en San Martín, estoy trabajando también, estoy intentando presentar una propuesta para toda la comunidad general de San Martín. Imagino que esta casa está en medio de un barrio bastante relegado, se habló mucho en los discursos del acto de que el gobierno de Iboxus gestiona desde Márquez hacia un lado y del otro lo olvida. ¿Los vecinos le acercan muchas quejas, muchas consultas, para que impulse, digamos, electoralmente? Sí, la inquietud de los vecinos es que muchas veces lo ven relegada a todas las necesidades que tenemos. Nosotros acá tenemos el tema puntual, tenemos el tema de la necesidad de la roca, el tema de las calles, el tema de un plan de vivienda, porque últimamente en los últimos 5 o 6 años los asentamientos fueron creciendo en forma de medidas y sin que nadie tomara cartas del asunto. Seguro. Hoy hubo referentes de otros sectores del kirchnerismo que es muy amplio y se habla, todos coinciden en buscar una unidad, una única fórmula para representarlo. ¿Se va a dar esa unidad, ese mancomunamiento? Nosotros, más que decirlo, nosotros lo llevamos a la práctica. De hecho, compartimos distintas actividades. Y bueno, también es hora de que, por ahí dice que en San Martín no hay liderazgo. Y nosotros tenemos en claro que hay liderazgo en la militancia. Los vecinos tienen reconocimiento hacia muchos compañeros que trabajaron y trabajan en el territorio todos los días. Y bueno, ahí estamos tratando de enclamar una propuesta para el General San Martín, en la cual si las decisiones son externas, abiertas y simultáneas, tenemos grandes posibilidades y tenemos muchas esperanzas de poder triunfar en esa selección. Por último, ya para cerrar, se habló también de que el intendente Ricardo Ibojo, si bien está con el kirchnerismo, no representa este proyecto nacional y popular que encarna Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se va a poder en octubre tener esa representación del proyecto nacional y popular aquí en el distrito? Bueno, de hecho, nosotros siempre sostenemos que hay que consolidar el proyecto de Cristina Kirchner y el modelo del país. Y en la cual, más que nada, es un desafío para nosotros. Está en nosotros tratar de elaborar una propuesta superadora para la actual gestión. Y tiene mucho que ver en cada compañero, en cada dirigente de San Martín, en cada vecino, en cada institución, en cada organización, para que esto pueda ser una realidad. Ángel Romero, muchísimas gracias. No, muchas gracias por estar en este día muy especial para nosotros. Y hago propicia tan alta para saludar a todos los vecinos a generar su partido. Y hoy es un puntapié inicial, porque hoy vamos a alargar un nuevo candidato. Un hombre que es del barrio, un hombre que es militante, un hombre que es compañero, que estuvo siempre, que tiene un comedor acá a pocas cuadras, que no lo hizo ahora para la campaña, que no salió a mostrarse ayer, que lo tiene desde hace muchos años, que todos lo conocen. Un hombre que, no hace falta que yo siga hablando de él, tiene militancia, tiene años recorriendo las calles. Hoy tenemos candidatos por todos lados. Bueno, hoy tenemos uno más. Y ese tiene mucho más para dar. Nosotros estamos confiados en que vamos a cambiar San Martín. Nos cansamos del intendente que tenemos. Un intendente que no conoce esta zona, que no recorre la periferia. Un intendente que no cruza la avenida Márquez. Que apenas y soluciona los problemas del centro tapando algunos pozos. ¿Y acá no hay problemas? ¿Acá está todo bien? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Bueno, creo que llegó el momento de replantearse todas esas cosas. Llegó el momento de cambiar. Nos cansamos de todo eso. Hoy nosotros lanzamos un nuevo candidato. Y esperamos, con el resto de los candidatos que vienen del PJ acá, poder juntarnos, poder hacer una unidad. Y bueno, de un grupo, sacar uno. Y que ese sea. Pero tenemos que ver cuál. Tenemos que ver cuál. Porque hay algunos compañeros que, más que candidatos, son unos mamarrachos. Y lo tengo que decir. Porque ya nos cansamos de esa gente. No nos representan. No tienen nada que ver con nosotros, ni con nuestra historia. Hay algunos que ni se les conoce la cara. Ni por fotos. Bueno, hoy estoy muy contento. Lo único que les quería decir es eso. Apoyemos todos a Ángel. Vamos todos con Ángel. Para que este año podamos cambiar esta historia en San Martín. Y podamos tener de nuevo el municipio, un intendente peronista. Gracias, compañeros. Estamos trabajando para la unidad. Por eso es que empezamos a compartir distintos escenarios, distintos pensamientos. Y por eso, para quien les habla, es un orgullo también de hablar del peronismo. Y nos recordamos a veces de un concejal que tuvo el cupo de la juventud peronista en el año 1973. Ese compañero vivía a poca cuadra de acá. Hoy sus hijos, sus nietos, siguen militando dentro del peronismo. Y es mi recuerdo para siempre, para vos, para el compañero Julio Barroso, para el chino y su familia, que sé que están por acá y lo están acompañando. Para consolidar el proyecto nacional y popular, vamos a seguir trabajando para que Scioli se pueda consolidar en la provincia de Buenos Aires. Pero más que nada, compañero, vamos a seguir trabajando para volver a gobernar los destinos de San Martín. Para todos los sanmartinenses, para los que viven en el centro, en Ballester, en Bilingüe, en Colcelo, en Suárez, en todos los barrios, en Carcova, en Villa Hidalgo, en Lanzón, en Barrio Uta. Compañero, compañero, tenemos que hacer un gobierno para todos los sanmartinenses, compañero. Nadie tiene que estar excluido. Ahí vamos, compañeros. Por eso, compañero, hoy les damos el puntapié inicial a esto que en cada casa, en cada barrio, compañero, vamos a levantar una verdadera trinchera, porque la mujer más importante que tuvo el peronismo no tuvo cargo, compañero. No fue presidenta, no fue senadora, no fue diputada, simplemente fue una compañera que abrazó la causa de los más humildes, compañero. Y me estoy refiriendo a quien llevo en el corazón, que lleva Perón, compañero. Ahí, compañero, simplemente decirles que en este camino de reconstruir San Martín nos fuimos encontrando con compañeros que por ahí estábamos en distintas historias, pero nos une el peronismo, nos une la pasión revolucionaria, la pasión que tenemos que tener para cambiar San Martín.